Hola, ¿cómo estás? Y llega el día martes, ya estamos en el segundo día de la semana, 11 de julio, y vamos a repasar cómo se viene el tiempo para el país. Y como vemos en el mapa, vamos a contar con tiempo inestable para el norte patagónico, centro, cuyo y también el norte argentino. Podemos tener algunas lluvias, algunas lloviznas y también algunas tormentas que aparecen en este martes. Pero ahora nos vamos a la parte central y nos vamos a la provincia de Córdoba, que tiene estas condiciones que recién mencionábamos. Vamos a contar todavía con viento sur y sudeste. La humedad está instaladísima en la parte central del país y nos sigue trayendo esta nubosidad que tuvimos en los últimos días, que también se mantiene para este día martes, y lluvias y lloviznas para la mayor parte de la provincia. Las temperaturas van a seguir descendiendo. Si nos vamos para el sur cordobés, 10 y 11 van a ser las mínimas. Poquísima amplitud térmica, tan solo llegamos a los 14, 15 de máxima. Un grado menos para la parte central, Córdoba capital y alrededores. Arranca con una mínima de 11 y una máxima que tan solo llega a los 13 grados. Así que campera, piloto va a ser necesario para este día martes. Si nos vamos para el oeste, a algunos grados menos, 7 y 9 grados de mínima. Máximas que llegan a los 12, a los 13. 13 también para el norte cordobés. Y un poquito más, llegamos hasta los 18 grados de máxima. Si nos vamos para la zona de Devoto y alrededores, con la nubosidad muy presente. Tenemos que tener en cuenta que, al igual que los días anteriores, seguimos con tiempo inestable, pero también con mejoras temporarias. No va a llover absolutamente en todo el día, sino que vamos a tener algunas lluvias, algunas lloviznas. Empieza a mejorar la situación, pero este tiempo inestable sigue dando vuelta por Córdoba, por lo menos hasta el día miércoles. Así que si hay algo para lavar, esperemos algunos días porque esta humedad sigue instalada en la mayor parte de esta semanita. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.